Hello from the other side Bienvenidos a Talk News Ok La cantante Adele anunció su esperado regreso y será la presentadora invitada en la próxima edición de Saturday Night Live El regreso de la cantante Adele a los escenarios es un hecho La diva británica dio a conocer la gran noticia a través de su perfil en Instagram Y es que la artista será la presentadora de Saturday Night Live en un evento que marcará su retorno a los shows Luego de 5 años de pausa musical desde el lanzamiento de su último álbum 25 En esta ocasión Adele asumirá las funciones de presentadora durante el episodio del 24 de octubre del programa de comedia La cantante H.E.R. será la invitada musical de esa noche Por su parte Adele se contagió de la emoción del show y dedicó un post completo a través de Instagram En el que comentó lo siguiente Estoy tan emocionada por esto y también absolutamente aterrorizada Mi primer concierto como anfitrión y para Saturday Night Live Debido a que Adele será la presentadora de este importante show Adele se convierte en tendencia mundial este domingo Además se rumora que su nuevo álbum llegará el 30 de octubre o por lo menos una noticia musical de su parte Recuerda que si te gustó el video puedes regalarnos un like Compartir el video y además suscribirte al canal para recibir más noticias todos los días Pero tú tienes que saber lo que estoy hablando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!